El delegado de verificaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, Moisés Valadez, informó que aún y no teniendo delegado en la Profeco en el estado de Zacatecas, siguen atendiendo a los ciudadanos que han tenido que presentar una inconformidad con algunas de las empresas que brindan un mal servicio. La Procuraduría Federal del Consumidor, Moisés Valadez, informó que no hay un accidente de los ciudadanos que han tenido que presentar, los ciudadanos que han tenido que presentar, los ciudadanos que han tenido que presentar en la Procuraduría Federal del Consumidor de Zacatecas, también aseveró que se han atendido el 80% de las quejas en favor de los ciudadanos. La Procuraduría Federal del Consumidor, Moisés Valadez, informó que no hay un accidente de los ciudadanos que han tenido que presentar, sin embargo, aquel otro 20% siguen trámite de un convenio entre ambas partes, se estarán resolviendo en los próximos días. Con imágenes de Héctor Vázquez, para México Explore, informó Francisco Ojeda.